La Iglesia Evangélica, Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional, te invita a celebrar con nosotros la economía de Dios, reformada a la luz del nuevo pacto, juntos con sus apóstoles y pastores principales, José Gregorio y Joan González, el día domingo 26 de enero y 2 de febrero del 2020, a las 9 de la mañana. Espíritu Sopla, Espíritu Santo, Espíritu Sopla, Espíritu Sopla, Espíritu Sopla en mí. La economía de Dios, reformada a la luz del nuevo pacto, no te lo puedes perder, así te esperamos. Oven